La Maratón de Puerto Varas En realidad vamos súper bien encaminados, como tú dices quedan tres meses, las inscripciones están abiertas hace un buen rato ya, tenemos un buen nivel de inscritos, estamos en el trabajo previo para motivar la inscripción gratuita de los jóvenes y niños que participan a través de sus colegios y escuelas, en general los adultos conocen bien este evento y se motivan por sí solos. Para ello el municipio a través de la oficina de deportes va a iniciar una campaña al interior de los establecimientos educacionales de la comuna para motivar la inscripción de los estudiantes en la corrida del próximo 25 de agosto. La Maratón va a ser una gran Maratón, estamos organizándolo con mucho tiempo, anticipación, las inscripciones están abiertas a través del portal y sobre todo hacer un llamado a los colegios, que la Maratón para ellos es gratuita, no tiene costo, a inscribirse rápidamente porque no me cabe la menor duda que va a haber una gran cantidad de participantes. En este sentido el alcalde de Puerto Varas Álvaro Berger aclaró que la inscripción para los estudiantes es totalmente gratis, queremos que nuestros jóvenes y niños se motiven, que sean parte de esta fiesta deportiva, no solo los de Puerto Varas sino que de toda la región. Estamos trabajando fuerte para poder aumentar la participación de los niños y también de la familia. En este sentido el productor del evento señaló que lo que buscamos es generar la integración de la ciudad, queremos generar algunos cambios que se transformen en detalles importantes para que el público sienta el evento de otra manera. Estamos profesionalizando un poco el tema de los registros y certificaciones del evento con la Federación Atlética, además estamos trabajando en un nuevo circuito para los 10 kilómetros que integra el radio urbano, pasa por dentro de la ciudad con la idea de motivar la participación ciudadana. Por su parte Marcelo Vergara, entrenador del club de Running Kilómetro 1000 de Puerto Varas, dijo que por primera vez siente que existe un compromiso global para hacer de la Maratón de Puerto Varas un evento de primer nivel. Siento que por primera vez hay un compromiso más grande global de mucha gente que quiere hacerlo, hace rato que viene la intención de que contémonos, hagamos que sea una Maratón potente, que participemos en comercio, la municipalidad, las autoridades, los colegios. Y esta vez creo que es el evento, el evento en que se puede convertir en una Maratón internacional y una de las más grandes de este país después de Santiago. En relación a cómo estará la participación de los estudiantes, principalmente del Liceo Pedro aquí Reserva, que siempre superan más de 100 en la inscripción, conversamos con el profesor de Educación Física de este establecimiento educacional de la comuna, Armin Martínez. En cada clase de Educación Física nosotros fomentamos el deporte, a través de esa instancia vamos a motivar a los chicos para que se inscriban, ellos mismos han cargado de motivarlos, seguramente lo debemos darle la importancia de la actividad física, la importancia de la Maratón, pero año a año los chicos, sobre 100 alumnos se inscriben en la Maratón, ya sea desde los kilómetros más bajos hasta los 21 kilómetros. Para todos los interesados en conocer más antecedentes, calendario de actividades, además ante las distancias y la hora de largada, pueden inscribirse o solicitar mayor información al visitar la página web www.maratondepuertovaras.cl